Nos vamos ahora a algo que adelantábamos ante la pausa que tiene que ver con conocer un poco más de qué se trata la patología de la muerte súbita. Sabemos que el fin de semana se dio a conocer el fallecimiento lamentable de un deportista chaqueño por esta causa y por eso buscamos a profesionales para profundizar en este tema. Vamos a compartir precisamente el testimonio del doctor Marcelo Morales y atentos, le pedimos que estén atentos porque no hay edad, le puede pasar a cualquiera y lo más, entre comillas, complicado, muchas veces ni siquiera avisa precisamente, no da síntomas, nada. Y también tira por tierra esto que mucho se comenta de que cuando haces actividad física no corres peligro de nada. Bueno, lamentablemente no es tan así la situación. Vamos a compartir el testimonio del doctor Marcelo Morales, nos explica qué es la muerte súbita. Bueno, la muerte súbita es el paro cardiorrespiratorio que se produce en forma abrupta en una persona que se supone aparentemente sana o sin patologías que justifiquen dicha muerte. Por eso es que conmociona tanto porque puede ocurrir y sobre todo cuando ocurre en personas jóvenes, en personas deportistas, generalmente causa un gran impacto en la sociedad porque desvirtúa un poco todo lo que se dice habitualmente desde la medicina y desde la ciencia, que es que si uno hace deporte, que si uno se cuida, si uno fuma, si uno bebe, si uno trasnocha, tiene mayores posibilidades de tener una buena vida cardíaca. Esto en la mayor parte de los casos es así. La muerte súbita en los deportistas se da una cada 200 a 250 mil personas, lo que no quiere decir que por ahí ocurra. ¿Da señales? ¿Da síntomas? No, muchas veces se desconoce por múltiples motivos, porque a veces una arritmia sobreviene de golpe. Segundo, hay patologías a veces previas, pero que la gente no se las estudia. Los deportistas no siempre completan los estudios que necesitarían tener para poder hacer deportes, y sobre todo si son deportes de alto rendimiento. ¿Se las puede prevenir, doctor? Sí, en parte sí, en un alto porcentaje sí, si se hacen estos estudios que justamente yo les estoy diciendo. El control, el electrocardiograma, el ecocardiograma, una serie de estudios de perfusión, porque la muerte súbita ocurre generalmente en gente mayor de 45 años y hasta 75 años. Puede ocurrir después, pero ya como consecuencia natural de la muerte de la persona. Entre los 45 y los 75 años es donde mayormente ocurre. También tenemos que decir la muerte de los lactantes. Ocurre también entre el primer mes de vida y hasta el sexto mes de vida. Y en los chicos se la puede prevenir generalmente no exponiéndolo a lugares donde hay fumadores. El tabaco es, para los niños, para los lactantes es tremendo. Y la otra que generalmente se aconseja, que los pediatras suelen aconsejar a todos sus pacientes, es que el niño no debe dormir boca abajo, fundamentalmente. Tampoco se le recomienda boca arriba. Generalmente se sugiere que el bebé quede de costado. De uno de los dos. De uno de los dos costados. Doctor, ¿cada cuánto debería uno hacerse los controles? Porque usted decía, se la puede evitar a la muerte súbita a medias. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse? Bueno, también eso, la muerte súbita aumenta acorde a la edad de la persona. El riesgo de muerte súbita aumenta acorde a la edad de la persona. Por lo tanto, el joven, generalmente si se hace un buen chequeo anual, puede andar muy bien. Siempre se recomienda que antes de hacer deporte se hagan todos los estudios cardiológicos posibles. Y a medida que transcurre el tiempo y que la persona va envejeciendo, los controles tienen que ir aumentando en frecuencia, es decir, dos veces al año, tres veces al año. Y si hay patología previa, ya el cardiólogo generalmente o el médico clínico indican la fecha de los controles. Doctor, por último, ¿cuesta hacerle entender esto a los pacientes? Los controles y demás. Hay siempre un tema que ocurre, que la gente siempre piensa, esto a mí no me va a ocurrir. ¿Qué error? Es un mecanismo de defensa de la mente, una especie de omnipotencia adolescente, que hay que revertirla, hay que explicarle al paciente que a cualquiera nos puede ocurrir cualquier cosa y en cualquier momento. Cuando se interpreta eso, se hace lo que se puede, que es tratar de prevenir. Lo que no garantiza un 100% que se pueda prevenir todo.